Un trabajador de una empresa de televisión por cable sufrió una descarga eléctrica mientras laboraba en las instalaciones de una fibra óptica en la colonia Bellavista de la ciudad de Torreón. Los hechos se registraron cerca de las 12.15 del mediodía de este lunes sobre la calle Prolongación Paseo del Sur, entre las privadas Primavera y Libra del sector mencionado. Fuentes de seguridad informaron que el hombre se encontraba realizando labores de poda en uno de los árboles para la instalación de la fibra óptica, cuando, de forma accidental, hizo contacto con los cables de alta tensión. El trabajador de 46 años de edad recibió una descarga y cayó varios metros de altura. De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y seguridad de la ciudad. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al lesionado, mismo que se encontraba consciente y con lesiones que ponían en riesgo su vida. El personal de bomberos y protección civil también acudió al sitio para brindar apoyo en la emergencia. Finalmente, corporaciones presentes dieron por concluido el servicio y se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.